España es la primera parada. Es la primera parada. Es la primera parada, sí, sí, así que estoy feliz. Amo España, estuve en Madrid hace poquito y acabo de llegar a Sevilla. Feliz de que me reciban así todos ustedes, gracias. Y bueno, con muchas ganas de cantar y de ponerme a bailar ya, ya, ya. Te veo contentísima, ¿eh? Sí, feliz. Eres una artista muy jovencita, pero a pesar de lo jovencita que eres, tienes una carrera de éxito. Pero a ver, ¿cómo te sentiste tú cuando a ti te llamaron y te dijeron que ibas a poner la voz en español de Frozen, una canción que tiene muchísimo éxito? En ese momento no lo podía creer. Yo siempre fui muy fanática de Disney, es real lo que te digo. Y siempre me cantaba todas las canciones de las princesas. Imagínate, crecí con esa música, con esas canciones. Como todas, ¿eh? Claro, como todos. Como todos. Y me llamaron y me dijeron, queremos que cantes una de las canciones de una nueva princesa. Y yo... ¿Te sabía ser una princesa de Disney? No podía creerlo. La canté también en italiano. Ah, en italiano también. En italiano, en español. Y bueno, esa película terminó ganando como cuatro Oscars. Fue una locura lo que pasó. Así que, la verdad, increíble lo que pasó con Frozen. Y nada, me encantó verla cantado y amo la canción. A todo el mundo nos encantaba escucharte cantar esa canción. Pero bueno, yo seguro que tú has estado ahí fichando a los concursantes, ¿no? ¿Qué te parecen los concursantes de Fenómeno Fun? A ver. Es que no lo puedo creer. Es que, aparte, son todos muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, sí, muy jovencitos. Qué talentosos. Bueno, aprovecho para felicitarlos a todos porque me encanta lo que hacen. Me encanta. Y además... ¿Ves esa salgada que tienes ahí? No, no lo puedo creer. Esos son los que mandan, Violeta. No lo sé. Esos son los que... Gracias. Los de la grada son los que mandan. ¿En serio? Y son los que deciden. Sí, sí. Ay, chicos. Bueno, me tengo que hacer amiga antes de arrancar a bailar. A ver si me pone un puntaje más o menos... Te darían los 50 votos segurísimo. ¿Y tú qué consejo le darías a los chicos? Que luchen por lo que desean, que estudien, que crean en ellos mismos, que sepan que vinieron a este mundo con un propósito y que... Y con un don, ¿no? Y con un don, sí, cada uno. Y que aman lo que hacen. Creo que para mí eso es lo más importante. Y siempre estar cerca de los afectos. De sus padres, de sus hermanos o la gente que estuvo con ustedes toda la vida. A mí eso fue básicamente como decir lo que me salvó. Porque mis papás siempre me acompañaron en cada paso que di. Nunca me dejaron sola. Eso es importantísimo. Es muy importante. Mira, yo estaré aquí de hecho ya toda la noche contigo, hablando, porque mira que mona eres, ¿eh? Vos sos mona, mona. Pero yo, es que aquí estamos todo el mundo deseando escucharte cantar, ¿a que sí? Además vas a cantar tu nuevo single, Yo me escaparé, ¿no? Así que un cortísimo aplauso para ti, Mique. Vamos a bailar segurísimo con Yo me escaparé. Gracias. Hoy yo sé, me hace bien que me mires, hasta el sol me elevas tú. Para el sur, para mí, no lo olvides, mi corazón lo tienes tú. Yo me pregunto, cada despertar, ¿qué me está pasando? Locura total, me derrites, me derrites, voy a mil, mil, mil. Yo me escaparé, y en tus brazos viajaré, de tu aire perderé, y me perderé, y me perderé. Ooh, 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 ooh Yo me escaparé Y en tus brazos yo caeré De tu aire veneré Y me perderé, y me perderé Yo me escaparé Y en tus alas caeré De tu aire veneré Y me perderé, y me perderé ah, that's all Oh yeah, ah, yeah ah, that's all Gracias.